Los restos de José Miguel Cusi fueron llevados en hombros por sus amigos y familiares hasta el cementerio de la Pampa de la Isla. Entre llantos y gritos de justicia, le dieron su último adiós. Tiene un gran amigo de mi hijo, que también a mi hijo trataron de hacer lo mismo y por culpa de esos amigos me dieron a mi hijo tan palma sola, siendo inocente, porque a mi igual me machetearon ellos mismos. Y muy triste y nos sentimos con miedo porque ellos solamente, parece que ellos están acostumbrados a arreglar las cosas así, digamos, de su manera de ellos, pero sinceramente todo el mundo andamos con miedo ellos porque no se puede ni salir a la calle porque uno ha atemorizado de ellos. Siempre lo vamos a llevar en los corazones, que no nos desapare, que nos cuide de donde él está y que siempre vamos a recordar su frase que él siempre decía, que nunca hay que estar triste, siempre bien alegre y lo vamos a recordar como él fue, siempre fue un buen ser humano. No sé por qué lo mandaron para el otro lado, pero que ellos lo cuiden y lo tengan en su gloria. La junta escolar del colegio donde terminó su bachillerato estuvieron presentes. Ellos aseguran que era un alumno ejemplar con muchos deseos de ser profesional. La verdad es que no ha sido ningún, como se dice, un mal amigo, ha sido un buen amigo, un buen estudiante y bueno, lo vamos a despedir como junta escolar del colegio, lo vamos a despedir con honores porque verdaderamente fue un buen alumno. Él deja a su pareja de 17 años con un embarazo de 6 meses. Según la joven madre, el oxiso estaba muy contento con la idea de ser papá. Estábamos todos planeados para comprarle la ropa, el carro, pero no se dio porque pasó toda esta tragedia. ¿Hablabas mucho con él sobre el niño? Sí, hablábamos, hablábamos para ponerle el nombre, hablábamos para ver si era niña o hombre. ¿Quién escogió el nombre? Él lo escogió. ¿Quién se va a llamar a tu niño? Él se va a llamar Miguel Ángel, pero le vamos a ponerle el nombre del padre, José Miguel. Lo único que, lo que quiero es justicia por lo que le hicieron, porque no se sabe los motivos por qué le hicieron eso. Como para no creer, yo sé su pedazo, pero duelo, yo he visto el cuerpo como han hecho, todos esos pedazos. Misión de chico era salir bachiller, irse a Brasil, lanzó a su hermano, allá tiene su hermano que está trabajando, era su meta, ir a trabajar allá. Entonces, ni una semana pasó la desgracia. Entre tanto, las autoridades policiales aún realizan trabajos investigativos para dar con la captura de los delincuentes que cegaron la vida del joven padre.